Alejandra Inavarela, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, detalló que durante el 2017 se logró rescatar un total de 25 espacios públicos en 19 municipios. El objetivo es que puedan ser utilizados como un lugar de esparcimiento por los jóvenes. El rescate de espacios públicos, que decirle al gobernador que en el 2017 entregamos apoyo para 25 espacios, para rescatar 25 espacios en 19 municipios del Estado. Este es uno de los programas más nobles que nosotros vemos porque habilitamos espacios que están en desuso, espacios que están deteriorados, que están siniestrados, que son nocivos para el entorno. Y llevamos parques, llevamos gimnasios al aire libre, los pintamos, les ponemos iluminación, es decir, los hacemos útiles para la población joven. Y ustedes son los principales participantes de estas convocatorias, además de las instituciones educativas y las asociaciones civiles de la sociedad. Alejandrina Varela confesó que continuarán con los proyectos de capacitación, los cuales tienen la finalidad de otorgar talleres y charlas de prevención para evitar los riesgos por los que atraviesan los jóvenes. También es importante que es todo el tema de prevención, todo el tema de talleres, capacitaciones, pláticas, sin echarlas, que llevamos la información a sus municipios, que ustedes incluso nos dicen qué temas son los que quieren que tratemos directamente sus ayuntamientos, en temas de prevención de embarazos en adolescentes, de prevención de adicciones, el proyecto de vida en la población joven, el uso responsable de redes sociales, el tema de buscar que la población joven, con la información que se le está proporcionando, tome decisiones adecuadas, sea consciente con las decisiones adecuadas en el momento preciso. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.